Muy buenas chicos y chicas, soy Jandro Tech y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la placa base Esta de aquí, Asus Prime X470 Pro, que me ha parecido muy interesante y quería compartirla con todos vosotros Empezamos con el unboxing Esta magnífica placa base viene equipada con un socket AM4 Que soporta procesadores Ryzen, dispone de opciones de enfriamiento, líderes en la industria Controles integrales para ventiladores y bombas de agua 7 sensores de temperatura distribuidos por toda la placa base Funcionando a través del software FanExpert 4 o la aclamada Asus WeFi La Asus Prime X470 Pro presenta Asus Aura RGB, para una iluminación estética o informativa El software Asus Aura ofrece el control sobre cientos de colores y docenas de efectos Con Asus 5Way Optimization, ajuste de un solo clic en todo el sistema para overclubs optimizados y enfriamiento inteligente para tareas intensivas de CPU o GPU Tiene conectividad ultra rápida M.2 Con X4 PCI Express, admite velocidades de transferencia de datos de hasta 32 GB por segundo Está equipada con tecnología M.2 HeadSync Tiene un disipador de calor ultra eficiente para reducir las temperaturas M.2 SSD hasta en 20ºC Y eso significa un rendimiento de almacenamiento óptimo y una mayor longevidad de SSD Gracias a la tecnología Crystal Sound 3, dispone de un sonido impecable que te sumerge en el juego La Asus Prime X470 Pro utiliza un códec de audio exclusivo diseñado en estrecha colaboración con Realtek El Realtek S1220A También cuenta con una potencia de sonido de 120 dB Sin precedentes para la salida de línea estéreo y una SNR de 113 dB para la entrada de línea Proporcionando una calidad de audio purísima Las especificaciones técnicas son Chispet AMD X470 Memoria DIMM 64 GB hasta 3600 MHz Soporta gráficos integrados AMD Ryzen Es compatible con Nvidia SLI y AMD Crossfire Ranuras de expansión consta de 3 PCI Express 3.0 x16 1 PCI Express 2.0 x16 3 PCI Express 2.0 x1 Red LAN Intel 1211 AT GB a 1000 MB por segundo Chip de audio Realtek S1220A de 8 canales En la placa trasera dispone de un USB tipo C 5 puertos USB 3.1 generación 1 Y dos puertos USB 3.1 generación 2 En la parte frontal dos USB 3.0 y cuatro USB 2.0 Dos zócalos para disco duro M.2 generación 3 generación 4 Uno de ellos con disipador de calor Y por último seis conectores SATA Si estáis pensando en montar un nuevo PC o actualizarlo La placa base ASUS PRIME X470 PRO es una buena opción Esta placa base tiene las prestaciones de una gama alta pero a un precio ajustado de unos 160 euros Tenéis el link abajo en la descripción En el próximo vídeo veremos todo el montaje de la placa base y haremos varias pruebas de rendimiento Junto con el procesador AMD Ryzen 7 2700X Y nada más chicos Acordaos de suscribiros al canal, darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Slobänse cántese! Y nada más chicos ¡Gracias!